No creo en casualidad, lo que está pa' uno se da Desde que la vi pasar, matando con su caminar Y yo sin saber lo que va a pasar Para mí era un día normal, no sabía qué rico esto iba a terminar Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Tiene cara de santa Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Y yo sé que le encanta Caminando yo la conocí Me dejó loco desde que la vi Me dije yo mismo voy detrás de ti Yo no sé qué hiciste pero voy por ti Será la malla que tú tienes Con lo rico que tú eres Ese perfume me hace temblar Una baby como tú no dejó pasar Y tú tentándome a mí Mirándome así Sé que tú quieres lo mismo, baby Y tú tentándome a mí Mordiendo tus labios así Sé que tú quieres lo mismo, baby Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Tiene cara de santa Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Y yo sé que le encanta Se puso al frente de mí Le pedí el teléfono y me dio su ping Me dice que le llegue pa' enseñarme something ¿Será que coroné que está puesta pa' mí? A su casa llegué Me abrió la puerta y me dijo que hubo bebé Invita a su cuarto ni que haberte ver Pero tenía puesta en las sombras de Grey Tú seduciéndome a mí Te trepas encima de mí Vas sintiéndolo adentro de ti, girl Quiere que lo deje ahí Hasta que llegue hasta el fin Y me grita que ella quiere más, sí Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Tiene cara de santa Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Y yo sé que le encanta Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Tiene cara de santa Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Ella dice que aguanta y que no se quita Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Y yo sé que le encanta No creo en casualidad Lo que está pa' uno se da Desde que la vi pasar Matando con su caminar Y yo sin saber lo que va a pasar Para mí era un día normal No sabía qué rico esto iba a terminar